...personales, especialmente en el Estado de Buenos Aires, en el Paracaibo, en la zona de los ciudadanos, estamos viendo como un producto de un reino criminal, de manera intencional, ha buscado quebrar a la sociedad venezolana, se están desatando procesos de vandalismo, de primitivismo, que no representan ni reflejan los valores de los venezolanos. El hambre, la violencia, no espera más. Por lo tanto, nosotros queremos que el mundo entero tenga plena conciencia que cada comercio saqueado, cada bien público destruido, cada hogar, vivienda, violada en esta hora, tiene un responsable, y es Nicolás Maduro y este régimen, que es una dictadura mafiosa, que está provocando en este momento la zozobra, la anarquía en el país. Hoy estamos aquí porque esta situación la pidió un hombre que con coraje, lo voy a decir, visionario, advirtió hace 22 meses lo que vendría a Venezuela si no se enfrentaba y se derrotaba la dictadura. Ese hombre es Antonio Ledesco. Él, como más siempre, los políticos, hoy, son la voz firme, valiente, digna de los venezolanos que no se lo digan.